Sabemos también que han habido dificultades en cuanto a la certificación y acreditación de aquellas personas que se han vacunado en el extranjero. En la página del Ministerio de Salud ya está publicado un instructivo que establece la validez de estos carnets de vacunación que han sido emitidos en el extranjero y que van a poder ser presentados en cualquier espacio. Hacemos público hasta que generemos un mecanismo que nosotros como Estado vamos a garantizar y vamos a certificar que ese carnet de vacunación sea válido. Vamos a emitir un código QR y en ese mismo sentido van a poder acceder a todos los servicios que todo ciudadano tiene en el país. A partir de hoy, a partir de la emisión de este instructivo de esta mañana, estos certificados tienen total validez. Vale decir que ninguna de las personas que se haya hecho vacunar en el extranjero hoy debería tener algún conflicto. Eso se aplica desde hoy. De ahí en adelante estamos estableciendo también en el instructivo que nosotros nos vamos a ocupar de verificar la veracidad. Pero eso lo va a hacer el Estado. Eso lo va a realizar el Ministerio de Salud. Mientras tanto, aquella persona que se ha hecho vacunar en el extranjero puede presentar ese carnet original al momento de ingresar a cualquier espacio público. No tiene que realizar ningún otro trámite. Habíamos establecido eso creyendo que la cantidad de personas que estaban en esta situación era mínima. Sin embargo, al ver que es una buena proporción, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que pudiesen tener esta dificultad, estamos omitiendo esa situación. Vale decir, yo me he hecho vacunar en el extranjero, no tengo que ir ni a Cancillería ni al Servicio Departamental de Salud por el momento. A partir de la fecha puedo transitar por todos los espacios con mi carnet de vacunación original. ¡Suscríbete!